¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un Apple 25, yo soy Alejandro y el día de hoy les traigo un video un poco diferente ya que hace exactamente 19 años, el 23 de octubre del 2001, Apple revolucionaba completamente el mercado de la música digital con la presentación de su gran dispositivo, el iPod. Así que ¿qué les parece si platicamos un poco de la historia, de la evolución y del por qué salió este dispositivo del mercado? Así que bueno, antes de empezar los invito a que me regalen un like, se suscriban y activen la campana de las notificaciones para que no se pierdan del contenido que subimos cada semana. Yo soy Alejandro y empezamos. Corría enero del 2001 y Apple presentaba al público su primer reproductor de música exclusivo para la Mac. Hablamos de iTunes, el primer programa donde podías adquirir música digital de manera legal. Esto también para hacerle frente a la piratería de música de aquel entonces. Otra de las novedades que incorporaba iTunes era el poder ofrecer al usuario una mejor velocidad de transferencia de música de la Mac a los reproductores MP3 de aquella época. Apple mencionaba, al igual que Steve Jobs, que los reproductores MP3 de ese entonces ofreciendo una experiencia a los usuarios bastante mediocre. Así que es a finales de los 90, donde Steve Jobs se da la tarea de meter a Apple en la industria de la música trayendo al mercado un reproductor musical. Un reproductor musical completamente nuevo, algo compacto, algo con mucho almacenamiento y fácil de usar. Apple le da la tarea al vicepresidente de desarrollo de hardware de, pues, presentarle las ideas para este dispositivo. La idea era clara. Un dispositivo compacto con mucho almacenamiento disponible para mucha, mucha música. Entonces, es ahí donde empieza este proyecto. Para principios del 2001, al igual que iTunes, se presentan los primeros tres prototipos de este dispositivo. El primero de ellos, con un diseño completamente diferente, pero con una unidad de almacenamiento con memoria flash. Otro de los diseños, también con otro diseño diferente y con una unidad de almacenamiento extraíble. El tercero de ellos, a cargo de Steve Jobs, incorporaba ya el diseño que fue presentado a la mesa directiva que conocemos hoy en día. En esta presentación también se dio a conocer el famoso Skrull. Esta ruedita de música que ven aquí. que se presentó desde el primer iPod. Era bastante novedoso el hecho de poder desplazarnos por el menú del iPod con una ruedita táctil bastante cool y con unos controles bastante sencillos. Estaba bastante bien. Pero no fue hasta meses después, el 23 de octubre del 2001, donde en una rueda de prensa en Cupertino, California, Steve Jobs le presentó su nuevo dispositivo a todo el mundo. Hablamos del iPod. Este dispositivo era más pequeño que una carta de póker. Era bastante compacto e incorporaba en su interior una unidad de almacenamiento de 5 GB. Apple prometía más de mil canciones en tu bolsillo. Era bastante, bastante cool. Apple innovó completamente el mercado y estaba increíble el diseño que están viendo en este momento en pantalla. En la presentación, en esa icónica presentación, Steve Jobs dijo Con iPod, Apple ha inventado una nueva categoría completamente nueva de reproductor musical digital, que le permite poner tu conexión entera de música en tu bolsillo y escucharla donde sea que vayas. Con iPod, escuchar música nunca volverá a ser lo mismo. Y definitivamente nunca lo fue. Realmente el iPod llegó a cambiarlo todo. Nueve meses después del lanzamiento oficial del iPod, Apple lanza una versión compatible con las computadoras Windows. Y en ese momento, solo en Estados Unidos, Apple vendía un iPod por segundo. Dos años después de su lanzamiento, el iPod ya había evolucionado y ya no te ofrecía un almacenamiento para mil canciones. Ahora podías llevar 7 mil, 8 mil canciones en tu bolsillo y era una completa locura. iTunes también ya se había convertido en el reproductor musical número uno a nivel mundial, con ventas en la música bastante buenas para aquel entonces. Definitivamente en dos años cambiaron bastante. Siete años después, el iPod había evolucionado mucho más, aumentando mucho más su almacenamiento y sacando nuevas versiones. Algo que también generó que los fabricantes de autos incorporaran en su sistema de audio compatibilidad con el iPod. Definitivamente esto llegó a todo el mundo y el iPod llegó a revolucionar el mercado de la música a nivel global. Antes del lanzamiento del primer iPhone, el iPod, el reproductor de música, el iPod original, ya había vendido más de 200 millones de unidades. Definitivamente llegó a cambiarlo todo. Para 2007 lanzan el iPhone 2G o el iPhone original y Apple reinventa ahora el mundo de la telefonía móvil. Pero junto a este lanzamiento llega una nueva versión del iPod, el iPod Touch. Esta, pues, categoría de iPod Touch se mantuvo año con año hasta el 2010, donde dejaron de lanzar una nueva versión de iPod Touch con cada versión de iPhone, ahora actualizándose cada dos o tres años. Actualmente el iPod Touch es lo mismo que un iPhone, pero sin las antenas de red celular. Incorpora el mismo sistema operativo del iPhone y cuenta con mucho almacenamiento ahora para aplicaciones, cámaras, fotos, videos, en fin. Mucha, mucha, mucha información en un solo dispositivo, en un reproductor multimedia. De las variantes del iPod se conoce el iPod Classic, que es el iPod que evolucionó desde ese 23 de octubre del 2001. También el iPod Nano, el Shuffle, el Touch y el Nano Touch, que fue ya a partir de la séptima generación, en el 2012, que se lanzó un iPod Nano Touch, que era un reproductor musical, nada más, pero con una pantalla táctil y un diseño bastante cool, varios colores. Para el año 2014, con el iPhone 6 lanzado por Apple al mercado, también da a conocer que retiran el iPod Classic del mercado. Así es, señores, el reinado del iPod duró como 13, 12 años, ya que incluso con sus bajas ventas en el lejano ya 2013, Apple lo seguía vendiendo en los Apple Store a nivel mundial. Pero fue hasta 2014 donde deciden retirarlo del mercado. Incluso hace 5 años era común ver a un usuario con un iPhone y un iPod Touch para más almacenamiento, música, videos. Pero ahora con las grandes cantidades de memoria que incorpora un iPhone, ya no es necesario tener tantos dispositivos en tu vida diaria. Ya eso pasó a la historia y ahora solamente cargamos con el iPhone, cargamos con el iPad para el trabajo, con la Mac. Y ahora el Apple Watch que también llegó a complementar toda esta evolución tecnológica. No cabe duda que el iPod llegó en un excelente momento, catapultó a Apple a lo que es hoy en día. Y revolucionó al igual que el iPhone todo un mercado diferente a lo que Apple estaba acostumbrado en aquellos ayeres. Definitivamente fue un gran dispositivo. Yo como pueden ver en mis manos tengo este iPod Nano de me parece que es cuarta generación de 8 GB. Déjenme saber en los comentarios cuál es el dispositivo que ustedes tuvieron en aquellos ayeres, qué iPod probaron. Y si no llegaron a usarlo, pues cuéntenme si les gustaría usar uno. Voy a tratar de conseguir uno, un iPod Classic en estos días y les han revisado en este 2020. Ya son obsoletos porque realmente la música ya la tenemos en un dispositivo móvil como un iPhone, un Android, lo que sea. Ya un iPod de esta generación ya realmente no funciona de mucho. Recordemos que desde sus inicios tenían la antigua entrada de 30 pines, entonces ya quedaron muy, muy atrás. Si te gustó el video regálame un like, suscríbete al canal y no olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas del contenido que subimos cada semana. Yo soy Alejandro y esto es Zona Apple 25. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!